Hola, mi nombre es Alex Johnson y cuántas veces esta entrada la hemos visto llena de novios y de comerciantes formales o informales y hoy está prácticamente vacía. La entrada principal del Mercado de la Victoria nos hace notar lo desolado que es estar en medio de una pandemia en una ciudad en donde el comercio es muy importante. Lo triste justamente es eso. Las tomas que está otorgándome el camarógrafo son bastante importantes porque les da a notar que todo está completamente vacío y desolado, que no existe absolutamente nadie, que todo esto que normalmente está lleno de personas está completamente vacía y que las historias que normalmente se cuentan alrededor de este lugar no existen el día de hoy, que solamente escuchamos el eco del señor de las empanadas afuera porque es el único que se queda como estando vigente en este comercio informal, pero los demás no existen. Piénsenlo, es importante que realmente conceptualicemos lo que estamos viviendo. Mi nombre es Alex Johnson y nos vemos en la próxima.